Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Bueno, la oferta a los grupos de esta semana ya programada es esta noche de jueves, Ángel Lúñez y su conjunto, que nos tiene acostumbrados ya a los grandes bailes y a la diversión. Mañana viernes el Pato Vianoni, y que siga al cantor, como canta siempre el Pato que nos acostumbra, nos completa el lugar con mucha gente de mucha alegría. Y bueno, el sábado y domingo le dimos, hemos armado dos noches con Francisco Cuestas y el señor Néstor Cuestas. ¿El sábado y domingo? El sábado y domingo van a estar acá, como algo bien especial le dimos, porque a pedido de la gente, el público, que nos ha pedido que vuelvan los Cuestas. La última noche que estuvo en noviembre fue un éxito total, y bueno, esta vez le damos sábado y domingo, con reservas le decimos a la gente que vengan, compren sus entradas. Así que pueden venir el sábado, tanto el sábado como el domingo, a vivir ese cancionero entrerriano que tanto nos gusta a nosotros. Y el lunes viene Cacho Zarrot y Sebastián Monsalvo, que son como hacemos normalmente los lunes que hemos programado. Uno hace tango y otro hace milonga. También hacen algo de lento, algo bien bailable también. Así que es bien variadito para que la gente venga en familia y se divierta acá en La Peña Don López. Bárbaro. Bueno, hacemos el reconto. Hoy jueves, Ángel Núñez, con el mejor folclore. Tiene una voz muy especial este muchacho, realmente, además un carisma, porque la gente lo quiere y mucho, ¿no? Es un amigo de la casa desde hace tiempo. Sí, sí, Angelito ya es el cantante de la casa, como le decimos, y la gente lo viene a ver y lo conoce y ya lo sigue. Ya es algo, tiene un carisma, como vos lo decís, y bueno, hace todas las canciones para bailar y la gente le pide temas y la verdad que se lleva muy bien con el público. Hay un feeling maravilloso, ¿no? Como los cantantes que vienen aquí también, ¿no? Todos, pero Angelito es especial, muy buena persona aparte también. Eso es fundamental aquí. Bueno, y mañana viernes el Gran Pato, que vino de llenar prácticamente durante tres días el predio de la Junta de Gobierno de Pueblo Llevi, porque él organizaba todo en la fiesta del patrimonio, algo así como 8.000 personas en las tres noches, fue espectacular y espectacular el show day, que ya sabemos cómo es, ¿no? Sí, el festival, muy lindo lo del Pato, todos los comentarios, yo no pude ir por el trabajo, sí, pero me han hablado muy bien. La verdad que es una persona de trabajo, de bien, y realmente el éxito está asegurado, ¿no? Con el Pato, así que es así, un gran amigo de la casa, otra también que es muy contento que venga y nos visite también, que esté aquí en la Peña, don López. Y repetimos, sábado y domingo, Néstor y Francisco Cuestas con un show imperdible, ya lo hicieron hace unos pocos días atrás, unas semanas atrás, y realmente no tenías más lugar acá en la Peña. Sí, estuvo completa esa noche, Néstor y Francisco, Francisco presentando su CD como solista, y Néstor recordando sus canciones de los hermanos Cuestas, y la verdad que esa noche que estuvieron aquí, terminó toda la gente de pie, muy emocionante, y hablando con ellos, bueno, nos pidieron, hablamos para poner dos noches para que no quede gente afuera y, bueno, puedan vivirla tanto el sábado como el domingo aquí en la Peña, don López. Perfecto, muy bien. Nada más y nada menos que una cartelera con Ángel Núñez Jueves, Pato Viganona Viernes, sábado y domingo Francisco y Rubén Cuestas, y el lunes, Cacho Cerrón cantando unos tangos, unas milongas, acompañado de este muchacho Monsalvo, ¿no? Sí, sí. Como todos saben, bueno, Sebastián tiene un grupo de cumbia, ¿no? Y también hace folclore, el grupo Sentimientos, conocido, muy gran conocido en Concepción del Uruguay, y, bueno, él hace un folclore maravilloso y también hace unas cumbias así con guitarra que la gente se presta a bailar. Y, bueno, Cacho Cerrón que hace tango, milonga, y también hace esos boleros que a la gente les gusta y les gusta bailar también, ¿no? Así que es bien variadita la peña, para que vengan en familia y compartir una buena gastronomía, buenas empanadas, pizza, lo que quieran comer, estamos a disposición aquí en la Peña Don López, en Paisandudo 6.2, y, bueno, los esperamos a todos, ¿eh? Bueno, y no nos vamos a ir sin hablar de la oferta gastronómica, porque realmente es muy, pero muy buena, muy variada, es decir, aquí el que quiere comer lo que quiera comer, lo encuentra, ¿no, Rodrigo? Sí, exactamente. Tenemos pescado, hay carne, pastas caseras, las pizzas, las empanadas, o sea que pueden venir a comer lo que quieran, a pedir así las mejores empanadas que tenemos aquí, y, bueno, la preparamos todo caserito, en el momento, en el día, así que esperamos a todos, todo fresquito, siempre. Y además decir que para ver a semejantes monstruos de la música, hay un derecho de espectáculo de solamente 25 pesos, ¿no? Y los mayores, creo, ¿no? Sí, sí, el derecho de espectáculo solamente pagan los mayores, 25 pesos, ¿sí? Y el sábado y el domingo, con Néstor y Francisco Cuesta, sale 50 pesos, 50 pesos los mayores, ¿no? Así que pueden venir, como les digo, el lugar es limitado, ¿sí? Vamos a vender 110 lugares, y solamente 50 pesos. ¿Qué lo vas a tener acá al lado tuyo? Y ellos van a estar cantando con vos las canciones de Cancionero Antlerriano, de Néstor y Francisco Cuesta.